Lamentablemente se nos escapa en el final, un partido parejo que me parece que jugamos un poquito mejor nosotros por lo que uno vive dentro de la cancha, pero bueno, son equipos que no te podés traer en una jugada rápida ahí nos empatan sobre el final y bueno, nos quedamos con las manos vacías que nos duele porque se nos alejan en la lucha del torneo. Bueno, los goles de buena confección, siempre a los toques, siempre jugando Belgrano. Sí, estamos tratando de volver a tener el juego que en algún momento tuvimos obviamente con los triunfos eso ayuda a mejorar y bueno, hoy por momentos se vio buen fútbol. Bueno, contra uno de los protagonistas del campeonato, ¿no? Sí, era un partido muy difícil, nosotros lo tomábamos como un partido clave, uno más y bueno, estuvimos muy cerca de ganarlo y de ponernos cerca, de chicarles a ellos. Bueno, lamentablemente estas cosas del fútbol nos hacen quedar con perder los puntos. Bueno, un poco lo que fue el primer tiempo, ese penal no cobrado para Belgrano que lo sacó un poco del partido. Sí, primero el penal de ellos que para nosotros no es, yo estoy muy cerca de la jugada, incluso después le pregunto al 9 y me dice, me parece que me tiro y el árbitro está al lado mío, la verdad que me llama la atención, pero bueno, dice que para él era penal. Y después la mano que también nos pareció penal, bueno, la verdad que quizás el árbitro haya jugado un poquito en contra hoy, pero bueno, tampoco le podemos echar la culpa a él, se nos escapa a nosotros. Bueno, lo importante de que estamos volviendo al juego que, bueno, se le escapó por muy poco, pero es la senda, ¿no? Sí, no, seguimos con la senda de no perder, de triunfo, de empate, bueno, obviamente que queremos pelear el campeonato y con estos empates acá en casa se hace difícil porque seguimos lejos, pero le vamos a dar pelea. Bueno, te sentiste bien en la cancha, se te vio bien. Sí, la verdad que me vengo sintiendo muy bien, estuve un buen partido, gracias a Dios, por ahí, bueno, le hubiese sido lindo coronarlo con un gol, pero, o con un triunfo, pero bueno, a seguir mejorando.